En el mes de octubre, nuestra agencia publicó un video titulado Dedicado a los Locos, que fue tomado por nuestro corresponsal Esneto Tamayo en el reparto a la mar. Este video ha tenido una gran cantidad de visitas en nuestro sitio, por lo que decidimos entrevistar a su protagonista, el cual salimos a buscar y lo encontramos en sus labores diarias. Mientras lo trasladábamos a la sede de Hablemos Press, situada en el municipio centro de Havana, grabamos en un autobús, donde acostumbra hacer reír a la gente. No me vengas como feria, no respetas desde el más chiquito hasta el más grande. Ahora no me vengas como feria, que te mando para el quinto infierno. Para el quinto infierno te mando. Oye, cuídate por ahí. Tú sabes que yo soy de los menos. Mi situación me busca, que lleno la barriga de puñalas jamás uno. Aparentemente así como estoy, haciéndome el preso político que soy, que no me niega a decir. Usted sacó la cara y por la familia. Y yo si no quiero en negro ni en blanco. Conmigo así es que lucir más bonito que un quede cumpleaños, cuando se pone en la mesa con los platos. Y yo estoy aquí. Siento que me miran. Es, bésame, la inmensidad del cielo azul. Es, bésame, mi pensamiento, mi inquietud. Y ya tenés cuenta que esta le costa en mí. Ah, sí, la música es, tú. La rabia de un refugio. Siento que me miran junto a mi hija. La danza de mis ojos. Siento que me miran, tú. Ding, ding, ding. Me metieron quince años preso, les guaputas. Y ya tenés cuenta que, ya tenés cuenta que, ya tenés cuenta que esta le costa no hay reputas. La danza de mis ojos. Dijo, chale. La danza de mis ojos. Y ya tenés cuenta que, ya tenés cuenta de que, ya tenés cuenta de que tú me miran. Tú has sido siempre mi desgracia. Hay que enviar a la nada. A ver si puedo salir de aquí en el nombre de todos. Que me maten. Tú sabes que tu hermano si no está con la pinga esta. Yo si no quiero un policía, ni maricón, ni chivazo. El día que esta pinga se funda, tú verás una pila de horcaudia y chingao. O caos, mata de guayabas, ya lo que sea. Digo yo, fujón. La pinga. Que me salga el soco, me salga. Que tú sabes que tu hermano si no está con la pinga esta. Yo si no quiero un chivazo, ni el policía, ni el maricón, ni el maricón de detenir una pinga. Me lo paso con la pinga. Y que me disculpe todas las mujeres y todos los hombres. La pinga. Bastante daño me han hecho todos los hijos de puta. ¿Qué le puedo agregar a la pinga esta? Si desde el preso me tienen, desde el chamaco me tienen preso. Que ni puedo asimilar mis clases, ni puedo asimilar nada. Ni aprender nada. Porque me tenían preso. Sepa que tú sepas todo lo que yo sufrito, hermano. En la pinga esta es mera de comunismo. La pinga y se hagan eso por donde salga. soy así y desde algún día de la pinga hasta yo tengo que salir aunque me robe una lancha o le meto un pingazo a un policía le quite la pistola y lo mate para la pinga y me robe una lancha y me vaya saliendo pangolas pues yo fui a Pajapón nadie sabe que el hambre tan grande que he pasado en la pinga y lo fue el papá lo que me dieron ellos me partieron esta vez tres costillas que mi mamá murió que no la pude ni ver yo no es que me celebran entonces que pinga le voy a celebrar yo a todos los hijos de puta mira el cara de lechuza este con su ejército lleno todo el mundo se va que por eso dicen toda la mañana en Radio Martín buenos días carabelistas ya tomaron la pastillita tú crees que un cubano con arroz blanco potaje, un aguacate y un huevo de gallina tenga alguna caloría para el cuerpo no tiene ni pinga aquí mismo no estamos rodeados de mar y desde cuando no vemos un pescado los pescados son para la yoma y la jinetera que la acompañan a mí si no me va a esperar la muerte aquí en Cuba ni pinga y mañana son 39 años los que cumplo aunque sea en una ambulancia de estas con 7 barcelamontas yo me voy ¿cuál es tu nombre? Jorge Iván Donate Roda ¿cuántos años tienes? cumplo mañana 39 años nací en 1974, día 3 de septiembre mi número del carnet de identidad es 740-30-90-85-95 hijo de Coral y el de Jorge Iván en días pasados Ernesto Tamayo, un corresponsal nuestro te hizo un video en el que tú cantabas ese video nosotros le pusimos dedicado a los locos y has alcanzado fama a nivel internacional debido a que en Cuba el 2% de los cubanos solamente tiene acceso a internet tú no has podido ver estas imágenes así como en la televisión y a nosotros contarte esto, ¿cómo te sientes? me siento bastante bien y bastante orgulloso de todos ustedes siendo mi padrino y de todo el colectivo de trabajo suyo y de todos aquellos afuera que están que me van a ayudar con algo para mantenerme y sustentarme ya que no tengo nada en este país solamente la calle y el zangocho que recojo para sobrevivir no tengo a nadie en este mundo a no ser ustedes que son mi padrino y le doy las gracias a Dios que me lo tope con ustedes y siempre será mi mayor respeto para ustedes y aquellos que me van a ayudar con algo doy las gracias y la bendición a todos, amén Dicen que tú a diario expresas todo esto que expresas en los videos en paradas, de unibus, en autobuses, en diferentes lugares ¿Qué te motiva a hacer eso? Lo que me motiva para hacer esto es para... de los trabajos que he pasado en el país es que es tan grande, tan cruel, tan humillante sé que los niños por lo menos tienen su escuela nosotros los cubanos tenemos un hospital pero de ahí para allá no sirve más nada de ahí para allá no sirve más nada de ahí para allá solamente un cartucho de leche en polvo a los 6 años se lo quitan a tu hijo o a tu niña incluir de vale 100 pesos, solamente un uniforme vale 100 pesos solamente estamos rodeados de mares a la mar y no vemos pescados ya los pescados, como dice la canción Chao pescados, llego el pollo a la canicería y me lo voy a comer de la atrasado se lo dan a los extranjeros y a las yomas que la acompañan estamos pasando bastante trabajo y por eso me siento orgulloso de todos los americanos de lo que dicen por Radio Martí buenos días cara a la velita, ya tomaron la patillita que ir con arroz blanco y potaje y un aguacate y un huevo de gallina no viven ninguno ¿Tienen algo que decirle a ellos? Sí, cómo no, le doy las gracias a usted que es mi padrino que me recibe que me está grabando y a ellos mucho cariño para sus madres sus hermanos y su familia, le doy las gracias por haberse ocupado de mí a ustedes solamente no que están afuera y a mi padrino también que se ocupa de mí con sus dos empleados y a su colectivo de familia que tiene de trabajadores muchísimas gracias y la bendición para ellos, sus esposas y los muchachos le doy las gracias a ustedes que me han ayudado le doy las gracias porque en este mundo no duermo donde me cojo en la noche como la lechuza paso mucho trabajo, mucha hambre me paso a veces hasta 5 y 6 días sin almohar y sin comer tomando vasitos de agua y bolitas de pan que recojo de los tanques de basura para sobrevivir le doy las gracias a todos ustedes que me van a mandar algo Cuentas que de muy joven caíste en la cárcel, cuéntame cómo caí preso en la primera prisión por tomarme una botella de champán me llevaron a la escuela de menores, de ahí cuando cumplí los 18 años me llevaron a los 7 de ahí me caí en la puta madre de Fidel y de Raúl en cuero ahí frente al parque Ignacio Leoná de la Montella, que es el mártir de aquí de la Pingata de Cuba de ahí me partieron el tabeque con una patada, tres costillas partidas me rescindaron todo, de ahí me inyectaron que nada más se me veía el hueco de los ojos de la boca el del rabo y el del culo para pegar y para mirar me castigaron 42 días bajo celda que por poco me matan ¿En qué prisión fue? Tiro 7 y los americanos van a tomar esto sin dar un tiro con su inteligencia porque la mayor arma de un mafioso es su inteligencia no tengo miedo que me metan preso si soy preso político y no me importa nada yo estoy cumplido, pero lo que siento lo digo delante de mi padrino y delante de quien sea ¿Mayormente por qué zona de Alamar tú transitas? radico completamente, Alamar completo ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu día? Buscar Sancocho, buscar Sancocho para sobrevivir vendiendo cada carretilla de Sancocho a 30 pesos cubanos a 40 pesos cubanos para sobrevivir para mi ron, mi cerveza y mi comida que no tengo a nadie en este mundo que me den nada ¿Tienes hijos? No ¿Y esposa? Tampoco Tengo dos locas que es la de los perros, mi herida y la de los perros que le doy un tablazo de vez en cuando cuando aparece ¿Puedes cantarme alguna de estas canciones que tú improvisas? Adelante Esta es la primera de Polo Montañero Si está acercando el día de decir adiós Triste debe ser la despedida Si va a quedar el cielo sin color Si va a quedar la luna tan vacía Se quedará tan triste La canción del pobre corazón Se llenará de herida Pero bueno hay una que fue la que te hizo famoso que es la que le cantaste Ernesto ¿Cuál fue? La primera que hizo El Chirri Oye El Chirri Me llamaba Chirri E con unitivo bikini Chirri me amaba Chirri, yo voy para arriba en tu bikini. Pero dime menos que te cuore tu vuelta, yo no quiero que guardes, porque la puerta es el código penal de vacilaciones. Si te putas mal, te pa' que no cojones, dime menos que te cuore tu vuelta, yo no quiero que guardes, porque la puerta sale, dale con dale, la tortilla no me sale, yo le escapo pa' que revales, eso no me cabe, que no pierdas el bocete y pa' donde vuelte, aú, aú ya mi lobo. Cambiamos. Bueno, vamos pa' allá, no importa que no se oiga. Oye, chula linda, ven acá, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde tú prefieres que te dé una mordidita? Ricard, en la cosita. Uy, ¿dónde tú prefieres que te dé una mordidita? Mami, en la cosita. Coquemos al perro, a la perrita, coquemos un rato a la casita. Yo seré tu papa y tú serás, mamaita. ¿No te gustó un beso soltero? Diga de calor o que caiga un aguacero. Si para mí lo importante es morder. Fui malo, muy malo, muy malo, un verdugo. Te pongo en cuatro y te doy por el cul, mira yo. Te bajaré la blusa, te pagaré un peso pa' que cupes un brot. ¿Quieres que te lleve a Singapur? Sí, papi, ven para que pruebe mi yogur. Somos naturales, somos los intentos y no somos especiales. Para dominar a las fiales. No me importan las mujeres que sean dementes. Yo soy el domado de servientes, pideos. Pipit, oye lo que rico suena. Pipit, para la blanca y la morena. Pipit, yo te los regalo sin pena. No soy bueno ni charlatán. Regapam, papapam, 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 pam pam. Pipit, saludo a mi amigo y a todos ustedes delincuentes. Me voy en nombre de ustedes y de mi padrino. Y espero que me ayuden y no me abandonen en el nombre de mi padrino y de ustedes. Y que Dios los bendiga a sus santas madres y a los muchachos. Yo estoy aquí, no se preocupen. Que estoy cuidado con mi padrino y sus trabajadores de la mafia que me van a localizar. Le doy las gracias y la bendición. Y espero que no me abandonen. Le doy las gracias a mi padrino en primera plana. A los que ustedes me vayan a mandar. Mándenselo a él. Que él después va a localizarme. Le doy las gracias en primera plana a mi padrino. Que estamos aquí todos jodidos, todos ocho piezas. Y después a todos ustedes. Que Dios los bendiga. 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 Que Dios los bendiga.